Han pasado ya muchos años, pero no se me olvidará nunca. Estaba estudiando COPE, el último curso. Yo era consciente de que cuando entrase en la universidad iba a perder el contacto con la mayoría de mis antiguos compañeros del colegio. Así que decidí tener ese curso al menos una conversación con cada uno sobre Dios y la vida de relación con Él. Antonio, si te parece cuando terminen las clases hablamos un rato, se trata de un asunto importante. Sí, vale, ya me contarás después, que acaba de entrar el profe. Aquel noviembre de 1982 fue especial. San Juan Pablo II visitó por primera vez España. Los edificios de Madrid se llenaron de pancartas para darle la bienvenida y durante esos días mucha gente llevaba en el pecho unas chapas metálicas con el lema del Papa, Totus Tuus, oración dirigida a la Virgen, y también con una frase que repetíamos hasta la saciedad en los encuentros con él. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. La chapita en cuestión fue el tema con el que abordé la conversación. Mira, Antonio, es que me he fijado que cuando estuvo el Papa, pues también tú llevabas una chapa con el Totus Tuus, y verás, tenía interés en hablar contigo de esos temas de Dios, de la religión, de las cosas de tu vida. Ya era hora. ¿Por qué dices eso? No, porque veía que de vez en cuando hablabas de Dios con Luis y con Javi y con otros que son más amigos tuyos, pero a mí nunca me decías nada, y estaba pensando, ¿será que yo no importo? Me quedé frío. Enseguida recordé la escena del Evangelio en la que un paralítico espera su curación durante muchos años en el borde de una piscina. Le cuenta a Jesucristo que no ha podido curarse porque cada vez que se remueven las aguas, otro enfermo llega antes que él. Hominem non habio. No tengo a nadie que me empuje a la piscina. Si yo no hubiese tomado la decisión de hablar con todos mis compañeros ese curso, tampoco habría hablado a fondo con Antonio, y él podría haberse quejado a Dios diciendo, en todos estos años no he tenido a nadie cerca que me hablase de ti, cuando realmente sí lo había tenido. Muchas veces he recapacitado sobre este recuerdo, sobre todo cuando he tenido que tratar un asunto difícil con alguien, más aún si se trataba de la salud espiritual de un amigo, porque en esos casos siempre he tenido la sensación de que nunca llega el momento adecuado, sin embargo, debo pensar entonces que quizás sea yo el último apoyo humano que Dios ofrece a esa persona para volver a él. Y si se trata de un verdadero amigo, no puedo permitir que por mi comodidad, ese amigo tarde en encontrarse con Dios, o quizá no lo haga nunca. Es algo que ya dijo San Agustín con rotundidad, ama verdaderamente al amigo quien ama a Dios en el amigo, o porque está en él o para que esté en él. Si queremos por otro motivo, odiamos más que queremos.